muy buenas tardes mis amigos mi nombre es giovanni para el que no me conoce y comenzamos otro capítulo más y esto es diario de camioneros bueno mi gente como vieron en la descripción vamos a estar aquí mostrándoles cómo dar reversa un trailer de 53 pies aquí vamos ahora a salir si ven aquí el camión blanco este bueno los dos camiones blancos que están aquí a mano derecha vamos a salir aquí ok y vamos a estar parqueando en este parqueo en este que está aquí entre la flat b y el camión blanco mi gente a modo de consejo quiero darle a todos aquellos que están comenzando a manejar cuando llegan una parada de camiones el problema es que uno llega y le da vergüenza a veces que los otros choferes que ya tienen experiencia nos vean dándoles cinco veces para adelante y para atrás no se preocupen que todos comenzamos por eso eso es normal tengan paciencia ven aquí yo vengo ahora y me mantengo unos dos metros de los camiones y cuando mi camión mi ventana esté por frente del camión blanco que vamos a la izquierda yo me abro hacia la derecha y ahora busco visibilidad hacia la izquierda les voy a mostrar otro ángulo para que ustedes vean bien cómo quedó ok miren aquí yo vengo aquí me mantengo más o menos una distancia de dos metros cuando mi ventana esté casi al frente del camión miren como me busco para la derecha y rápidamente me voy hacia la izquierda para buscar visibilidad miren mi gente aquí le voy a poner otro ángulo más para que ustedes puedan ver bien miren aquí vengo como les digo me mantengo a unos dos metros ya estoy al frente del camión me voy hacia la derecha ahí me voy toda la derecha y ahora para buscar visibilidad miren cómo me abro para la izquierda ahí desde mi ventana yo veo todo hacia detrás ahora vamos a terminar esta toma completa para que ustedes vean ahí despacio si tiene alguna duda siempre lo digo bájense mi gente bájense todo el tiempo que sea necesario ahí trato de mantenerme lo más pegado posible aquel camión ahora déjenme ponerle miren esta vista por ejemplo para que vean atrás que tan lejos se mantiene y en caso que no estén seguro mi gente por ejemplo ahora mismo si pierdes alguna visibilidad o algo bájense aquí yo acabo de poner los frenos ahora me voy a bajar y vamos a dar una vuelta alrededor de el camión vamos a bajarnos y vamos a chequear con detenimiento del área vamos a ver del lado de a que no le vemos a ninguno de los dos camiones aquí en este lado estamos bien vamos a pasar para el lado caber aquí tenemos bastante espacio a este lado de hecho lo que pudieran hacer es si le quieren dar para lante para no arriesgarse le da un poquito para lante se abre un poco más y ahí van a tener espacio por lo más para la derecha así que vamos a abrir un poquitico de todas formas mi gente le pueden dar una vuelta alrededor del camión vamos a dar una vuelta para el otro lado ya tenemos que lavar el camión ya vamos a dar una vuelta completo por este lado para que vean la perspectiva que tanto espacio tienen ahí pueden ver mientras ustedes se sigan cerrando para este lado no van a tener problemas como ven tienen bastante espacio todavía el lado izquierdo entonces tómese su tiempo yo siempre digo en mi vídeo que se bajen aquí tenemos un espacio super grande pero esta forma de parquearse yo la estoy enseñando de esta forma porque mayormente en los lugares no vas a poder llegar no vas a poder llegar darle completo para allá nunca nunca hay ese espacio mi gente esto que esto es algo raro esto es un día y esto está inmenso de grande pero cuando llega a cargar no vas a tener este espacio por eso te estoy explicando de esta forma vamos otra vez antes de movernos de ahí miren como yo estoy entrando también estos parqueos están un poco inclinados pero bueno está bien no hay problema ahí tienen ahí tienen del lado del camión ese no tengan miedo nada más no pierdan de vista sus gomas no pierdan de vista las gomas ni pierdan de vista si se tienen que bajar siete veces siete veces bájense aquí lo importante es no darle un golpe a nada ok digamos que ya quedaste en esta posición digamos que ya quedaste aquí ya verdad tiene su trailer recto ahí lo están mirando para que no maltraten las gomas del camión las dos alante cuando giran traten de empezar a mover el volante cuando el camión se empieza a mover aunque sea poquito porque así las gomas duran más entonces digamos que ponemos la reversa y moviéndonos un poquito ya ahí nos estamos moviendo completo el timón para la derecha completo para su derecha el trailer va a ir para la izquierda entonces ya hay el timón ya no da más empezamos a girar mirando cómo sigue el trailer y mientras vamos entrando en el hueco vamos dándole a nuestro timón para la izquierda para que nuestro trailer empiece a emparejarse con el camión y como ya me empecé a mover poquitico nada más que aquí les paré la imagen para que ustedes vean ya ahí me voy moviendo hacia atrás y el timón está completo hacia la derecha hasta que el camión empiece a entrar y después me emparejo con el trailer mi gente y aquí fíjense bien cómo yo enderezo miren cómo enderecé rápido el timón y ya después que veo que mi trailer va entrando giro completo el timón hacia la izquierda completo, completo miren aquí se dan cuenta que enderecé el timón completo hacia la izquierda otra vez a buscar visibilidad cuando ya mi otro espejo derecho veo que no hay problema con ninguno de los dos trailers ya le doy derecho hacia atrás si ustedes tienen duda mi gente vayan hacia adelante otra vez o vuelvanse a bajar como siempre les digo y chequeen que no haya nada alrededor de ustedes que no le vayan a dar un golpe ese es el consejo mío principal mi gente chequeen todas las veces que sean necesarias y bájense como yo aquí miren por ejemplo miren esta toma aquí yo corté demasiado el camión se me empezó a tirar mucho para arriba del camión blanco este camión blanco ven ahí yo me fui mucho mira siempre mirando que no se te pierda de vista le di un poquito para adelante busqué un poco de visibilidad con mi otro espejo y ya ahí le di derecho para atrás y ven ahí yo entro derecho porque tengo visibilidad me mantengo pegado siempre recuérdense al camión que ustedes tienen del lado de ustedes ese es el punto de referencia ya si ustedes no creen que van a entrar bájense y por ejemplo miren el muro que está atrás ya yo di la vuelta yo chequeé todo por eso yo no llego hasta atrás por eso yo me quedo más o menos ahora por aquí y ahí me bajo y si queda espacio nada les sigo dando un poquitico para atrás recuerden chequeen toda la área aquí atrás teníamos un pedazo de concreto entonces si no quieren darle un golpe al trailer denle un poquito más hacia atrás si quieren quedar más hacia atrás les da un poquito más se bajan chequean otra vez mi gente no pueden tener apuro esto tienen que tomárselo con calma aquí no hay apuro ninguno para parquearse tómense su tiempo y si 10 veces se tienen que bajar mi gente pues 10 veces se baja 15, 20 la que sea necesaria ustedes no se sientan acomplejados porque es que todos los camioneros pasamos por eso todos tuvimos un comienzo y el consejo mío yo por lo menos siempre lo he hecho yo llevo ya manejando camiones 7 años y todavía me bajo a veces llego a un truck stop a una parada de camiones y y para mis adentro digo parezco un rookie o sea un novato porque me tengo que bajar 5 o 6 veces con tal de no darle un golpe a nada porque a la vez que le den un golpe ahí no hay nada que hacer mi gente pero bueno nada yo pienso que el mejor consejo mío es que presten mucha atención cuando se vayan a parquear si están hablando por teléfono dejen el teléfono bajen las dos ventanas o sea la del pasajero y la del chofer así si usted le va a dar un golpe a alguien o a algo y tú no te das cuenta alguien te va a gritar alguien te va a pitar y no se pongan a escuchar música mientras se parquean todo eso mientras más atención presten mejor les va a ir y bueno mi gente aquí la verdad ya acabo de terminar la edición del video y nada más voy a agregar esto que va a ser el final de ese video que van a ver pero no sin antes quería darle las gracias a esta muchacha a Mishaela que de hecho vamos a enseñarle a todas aquellas personas que ven los videos y no se suscriben que es muy importante mi gente nos ayuda muchísimo aquí vienen le dan al video que ustedes vayan a ver o sea lo vengan todo lo que quieran por ejemplo y aquí van a ver que está el nombre del canal ¿ve? ahí está el nombre del canal ya ya estoy suscrito aquí estoy suscrito y ya tiene la campanita con todas las notificaciones esto mi gente es lo que más nos ayuda y obviamente vienen aquí y dan un like yo le recomiendo mucho los videos de esta muchacha ella hace giras o sea rutas mejor dicho en toda Europa recomiendo mucho su video vamos a pasarle un poco aquí para que ustedes vean el apoyo de ustedes mi gente es súper importante porque todo esto lo hacemos para ustedes así que no se olviden dar un like suscribirse denle a la campanita y compartan los videos y apóyennos para así nosotros poder crecer más ella tiene ya unos cuantos videitos la verdad yo los he visto todos porque a mí me gusta apoyar a los camaradas camioneros yo sigo varios camioneros porque así aprendo también para mis videos y créanme que aquí uno no se las sabe todo a mi gente bueno miren da la casualidad que abrí un video donde ella está dando reversa vamos a ver un pedacito ven como ella tiene la visibilidad de su trailer y sin perder el otro espejo ella está chequeando los dos lugares ella está mirando aquí la punta de su trailer y al mismo tiempo la otra parte del espejo ven aquí ahí no puede perder de vista una persona aquí atrás parece que le está como guiando ya saben mi gente nos vemos con un próximo capítulo y esto es diario de camioneros chao y y y y y y y y